Que onda, que onda, como estan? Espero que se encuentren bien Ustedes saben, vamos a... Vamos a skip eso No van a hacer copyright por ese pedazo Espero que estan bien, homies Aquí apenas iniciaron el stream Intentando iniciar a las 7, pero... Nunca lo logro No se que me pasa que nunca lo puedo lograr, pero ni modo Así es esto Vamos a ver que acá lo esta agarrando Pueden escuchar a un loco por ahí Ok, se esta agarrando bien Y buenas noches A todos los homies Ya han visto que... Esta haciendo mas streams en español Luego lo verán los english streams Están llegando pronto Pero... Quiero hablar español Most of it Entonces ahorita vamos a ver como esta el flowchart Me faltan 3 misiones mas Me faltan 3 misiones mas Y luego de aqui nos vamos a pasar a Endless Worlds Lo de ya decidir cual jugar Porque pues no metieron G Gundam Se enfocaban demasiado en Seed En Seed Y demás Supuestamente anunciaron otro... Otro... Otro Gundam Ok, son los quienes tienen las habilidades Otro Gundam Otro Gundam para... Para play Que es esta version Pero con los DLC Es prácticamente la version que ahorita estoy jugando Entonces... Prácticamente... Pues... No... Tienes que importar Si... Hubiera monies Hubiera de dollar dollar bills Y... Importarianas para tenerlo de coleccion Desde... Pero... Pues ya lo tengo en PC Entonces no le vamos a mucho caso Si saliera en America Fuera otro show Pero... I don't think that's not gonna be happening anytime soon Es que no... So... I just wanted to have to... The chat active No... Sorry Oh... No... 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 Voy a romper un poquito, porque hay muchos textos ahí, que prácticamente están contando ya que iban a Ozu, pero la armada de Ozu estaba ganando. Todas siguen los Gundam Boys, quieren ver como hacerle para rifarla, en esta guerra de Oz, como lo dictó la serie Gundam Wing, aunque en ese subos va a estar corto, pero si me di cuenta. No me descubro, ni hice la batalla otra vez. Oh, caray, messed up. I think I messed up. Aunque recordé que lo dejé. A ver... Sí, I messed up, porque iba... A ver... Yep, I messed up. Yep, ahí está. Ahí nos quedamos. Aquí exactito. So I didn't mess up. A ver... ¿Quién soy yo? Un poquito, con toda la manera de tronar estas cosas. Para ser la misión, ¿Destroy? ¿O no taking any damage? Ok, Challenge Condition. Me haces run all. no me has caso this millard destruy that's a fucking strange challenge millard destroying all mobile dolls but taking any damage ok so till I'm getting it tengo que ganarles yo prácticamente a estos dudes porque los torres suck oh ok ya me acordé de esta batalla hay que supone que estaban perdiendo contra millardos pero estaban destruyendo todos los dolls ya ya me acordé oh I remember that no voy a lograr ese challenge prácticamente porque eso van a estar command para que vayan hacia hacia miliardo solo dudo que pueda hacer ese challenge especialmente porque no me están dando más gundam thingies que y soy miliardo y soy miliardo y why can't I attack with that tool yup ese challenge no lo puedo hacer esta muy difícil para mi hacerlo ocupo 8 move all como para haber hecho strikes o como se llama los hit ups los hit ups no ocupado la vida me va a querer si si los new mobusus le pega a esa cosa oh hey estaban habiendo su turno mmm interesante pensé que iba come on give me let this guy change up yes of course bueno Ahí está Animación, por favor Vamos a hacer esto con animación, baby La primera vez Ahí está Y, ¡y, me voy a ir! 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 de este que te da el Chinchop Recharge Up, vamos a ver como se le dice ahorita, a ver si lo especifican Chance Step Ah no sé que se ha ido volando y ahorita va a tener otro más Chance Up A ver si el Tolgeese Feel to Chance Up Que tenga que detenerlo No lo vimos Ahí está, Chance Up Moral Up, Chance Step Pensé que has quedado sin atac Ok, let's do this right Ah, yo se que fuera que se consigan atacar eh Pensé que haces esos challenges bien Bien fumados Vamos Él puede solo Si Chance Step No hay empezamos Ahí está Tengo una duda No, no me dejó Ok. I almost lost a chance up. Y no lo hicimos, no lo logramos Entonces, ¿Qué onda MX? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Sigo jugando el Gundam porque es lo que quise jugar esta semana Recordando viejos tiempos de la serie que salió long, long time ago Pues ya los saqué los Gundams Aquí siguen los Gundams Espero que te la estés pasando bien Te tocó el Wing Gundam, ¿No? Sí, de hecho está curadía el programita No he hecho todavía un buen level, pero pues, ¿Qué andamos? Dale a ser uno con Genshin Impact, así cuando juegas el Genshin se junta a las razas Ahí salgan las waffles ¿Y qué tal? ¿Qué haciendo? ¿Cuándo Genshin Impact un ratito? Hoy para el domingo estamos, ¿Eh? Yo y MX Legion el domingo, ahora sí Vamos a jugar Juegos de Fight Cut, Arcade Style Pero, este, ya hicimos unas pruebas Y, we're gonna put up this test Hasta entonces Sí, creo que otros juegos, pero Me di cuenta que Thirteen Sentinels y Sakura Wars Son muy novel heavy-based Entonces fue como No, eso los estoy jugando aparte Luego los data review probablemente Pero, sí Y, algún día Baby Sunday jugaré Genshin Impact También, pero ahorita estamos con los Fight Cut Games Queremos recordar Arcade Google Arcade Days Jugando Beat'em Ups Y demás Entonces, para que el domingo Creo que lo vamos a hacer a las 5 Si todo sale bien Pacific Time Ahí pues, a calcular un ratillo Hasta ahorita, pues, aquí Milano de Peacecraft Creo que quería hacer una alianza con Oz No recuerdo bien Es que fueron 50 capítulos de la serie 51 Esa era la época cuando las series eran largas Y las ponen de golpe Entonces, sí Me recuerdo Todo el tema, sí, claro, claro Porque están poniendo lo muy Lo más importante Porque sí Tiene Love Stories Y muchos Side Stories Que Nobody actually cares Son ojos para el juego Entonces, al caso de De los Fight Kid Games Sí Va a ser el domingo A ver si lo hacemos costumbre Cuando haya tiempo de estar jugando Así Fun Games Los Sundays Como Chill Sundays Y ahorita mi meta Entre la semana Es Sacar el juego de Gundam Y de ahí sacar otros juegos Como algún RPG Que esté Heavy Duty Ah, nice Oh, qué curada Tu monito hablo No me he dado cuenta de eso Eh, qué cool Que le dejé esa función Al Al Gundam Sí, saqué muchos Gundams Para no estar solitos Para sentirnos acompañados Pero hay que curada Que en el chat Si puedas Escribir eso De los Gundams Está nice De este Ahorita esta batalla No fue tan tediosa Pero realmente En este juego Siempre las batallas Mamalonas Son cuando Son como Un chorro de ejército Si querrá Todas las habilidades Ahí es donde sí Sí, está Canijo Pero aquí andamos Sí, ya Se activaron Some games Sí, los otros dudes Son AI So they suck Pero pues ahí Cuando se junta Más gente Se puede hacer el party Supone que dejé Todo activo Hasta los boss games Y eso Supone que es random Sí tiene comandos No los recuerdo todos Actually No me recuerdo Y el juego No sé por qué Se está presionando Sobre el control That's weird Sí, sí tiene comandos Pero no los recuerdo A todos No sé por qué Se está quitando El control Creo que Como se presionan Los botones Los trailers Se andaba quitando El auto text Sí, ahorita Acá nos puede hacer Light Jump Pero pues ya Lo arreglaré Oh Ya llegó The Gundam Cold Zero Oh Eso es un Sería más poderoso Con un Chibi Gundam Acá no es el Gundam Más largo Y no recuerdo Y no recuerdo Que ese Gundam Quien lo controlaba Ah, está Catra Oh, ya Catra Doing his thing Me ha aparecido Me ha aparecido YMX todavía Pero Andaré 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 atacando Algún día Pero pues Así está esto Ya que seamos Más people Y habrá más cura Que sacar Luego tenía que jugar Last of Us O algo así Algo nice Pues ahorita Practicante Catra He's whack He's crazy Porque Se dio cuenta Que su parte pacifista No iba a funcionar For shit Y ahorita Está como todo Hundeado Too crazy Pero pues Tengo que aprender A la mala Practicante When he was going To die Tengo que aprender Vamos a ver Que me está pasando I dance No me sé Como son todos Los comandos Eh Montalos Lo sé De hecho Ahora no sabía Ahí está bien Está bien Ahí pruébalos Lo voy a poner Otros Ahorita es Gundams Porque El juego Es de Gundam Pero los voy a ir rotando Este Que son Diferentes Figuras Y demás Pero pues Así es Esto Ahorita Si ahorita Prácticamente En esta etapa Creo que Si Los voy a rescatar Ahorita Hero y Trouble Fingieron estar con Oz Para poder Rescatar Los dudes Ah Si He sido Conmigo Oh Soy Gundam Nice Hasta entonces Si Ahí Have fun Ahí Diviértete Y pues Si alguien se mete Pues ten que Se divierta También A ver Si Si Esta parte La Ah Porque Se quita Solo Si Está Está bien Raro Como que Se Se está Crapeando El Control Y Se está Crapeando Se está Quitando Solo El Auto Ah Ya Entendí He's Going to be Almost Out of Juice Por eso Está Quack Pero por eso No me he dado cuenta que It was getting almost Out of Juice Y Neto no quejó Con el Keyboard Entonces Ahorita Voy a Bajar Sigue Control Mientras Y Lo Voy a Charge Al ratito Terminando El Stream Iniciamos 7 Mégas O Tremendo 9930 Ahorita Prácticamente Creo Que Vienen Vienen Secuest Bueno Vienen Vienen Secuest Encerrado A A Duo Y Woofie Chank Entonces Donde Estaban Estaban Quedándose En Oxígeno Creo Creo que Están Ahí Ahorita Van A Enfrentarse A Wingandam Ahorita A ver Que 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 Ahorita Que Sale Ah Debe Hacer Encuentra Que Era Cacho Pero Cacho Cacho Está Comportando Raro Ve Tiene Otro Suit Un Pajo Ahorita Lo que Van a Ver Qué Onda Como Detenerlo Entonces, ahora vamos a hacer some tactical warfare con el Catra. No, he's not a pacifist right now. A ver, hasta se ha dado cuenta. He's not whack. Entonces, ahorita, vamos a ver si... A eso lo voy a soltar con el Lex. Voy a ir con el Confirm Button. Todo maldota el Catra. No va a funcionar para nada. He's going to destroy those guys. Vamos luego con Leos. Oh, wow. Oh, yeah. La famosa escena. Se me hizo cool que recrea en las escenas de... De la escena de Gundam. En Chibi version. Supone que la curva no son las misiones que me den. Cuando ya tenga sacado los Storm Mods. Porque de ahí voy a poder generar más Gundams. Y espero que eso me los dejen. Porque eso es lo que hiciera en mi team. Con todos los personajes. De hecho, mi equipo main... Mis anchors serían los Gundams. Todo el team de Gundam con sus... Gundams de Endless Volts. Todos... Piffed up. Creo que eso es de poder. Los botos tan que tienes Catra. Porque esto es todo... Todo emo. Todo enojado con el mundo. Si, enojado con el mundo. Ahí está. People stay back. Porque si, I'm mad. Uh... ¿Vale a ser? ¿Es un año? Uh... No, 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 no. No, no, no. Ok... No, no. Recuerdo que sí. I was fighting. So, aquí. Maybe they skipped some battles. Para comodernos para el juego. Ok. Ok. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ya dijo. No negotiating. One on one. Amigo. A ver. Voy a chacalear al pobre del... Del Catra. O sea, no lo voy a hacer yo. Ya. Pues... Ok. Creo que no vamos a jugar esta parte. Ok. Y ahorita están... Ya vieron que están enfrentando a la base. El Lunar Base. Porque quieren rescatar Duo Maxwell y el Hiro Yui. Pero no. No. Duo Maxwell y Wufei Chang. Supone que ellos ya se iban a... They were going to die. Ya. Air supply in tech facility. Sí. Les recortaron el oxígeno. Ya. Ajá. Sí, eso lo está haciendo para que los pilotos no sobrevivieran. Y está diciendo que el aire... Es muy... Soft. Para el New Age War. Porque son futuristas... Son futuristas, pero con costumbres. De la antigua Europa. Y eso ya se dieron cuenta que también ya no están teniendo oxígeno. Solo scientists are dying. Ay, me encanta como el de este se mueve cuando no tienes el suit. Y ellos empezaron a notarlo del oxígeno. Pero, of course, there's an Elbowl. Se los sí los cansan rescatar. Ok, voy a hacer taxa aquí todavía. Veo muchos dolls. ¿Cómo te dan dinero en esa serie de dolls? Porque tenían para hacer... Bowlsuits como si no era mañana. Tenían toda la lana del mundo para hacer... Bowlsuits. Sí, todavía. Es que son mi larga las manos. El story mode es mi largo. Ok, eso prácticamente... Entre la misma organización ya se vienen dos. Que es Lady Unn y el Duke Dromel. Creo que era el tipo. No recuerdo. A ver si lo ponen. Ah, no. Todo. Entonces ella con sus soldiers que la siguen van a ver qué rollo. Sí, faltan dos niveles, dos stages más. Este y otro. Oh, yeah. Vamos a bombar la nave grande. ¡Oh, huevo! Supone que... Que puedes dividir. Yes. Y aquí supone que... Te voy a poner otro grupo todavía. Pero... Como no tengo... Otra nave y otro grupo. Entonces sí lo voy a dejar. Porque no tengo más armíes. En CERP, yo tengo los juegos de conforme sigas avanzando. Tengas tu ejercito de... De todo. Defeat Catra. And... Defeat Catra. After destroying at least 10 mobile dolls. Ok. Voy a atacar con otra cosa. Vamos a dejar la animación. Me gusta poner la animación una vez. Pero sí la curan. Te puedes mezclar pilotos. Y te deben estar los pilotos más los Gundams. Lo curas. No puedes arrepentir de Gundams. Entonces puedes grind your points. Y... Todos tener el best mobile suit. Obviamente mi objetivo... Es tener al equipo Gundam base. O sea... Mis plots de Gundam. Pero denles Waltz. Porque se van a hacer los más fuertes. De ley se van a hacer the strongest Gundams. Todo eso es lo que quiero ponerlo. Entonces no es como el cinemático. De alguna técnica una vez. Y ya es pues sigo sin... Sin cinemático. Más que los cinemáticos gasto mucho tiempo. Pero ya te ves que son largas, largas, largas. Y ahí te dice que ocupo defeat los ten dolls. Loro, te da catch up. So, un skip. Bertinano. Pero estaba dando intensidad. Something that you didn't notice. Pero sí, inicié con Gundam because it's my favorite storyline. Damage boost. Claro. No. Ahí está. Cool. Quiero short kill. Pero lo jurada. Apenas me di cuenta que podía sacar el mismo Gundam. Plonarlo. Dije. Oh, yeah. Oh, yeah. Dije. I'm gonna clone. O sea, si me di cara a Quine en el juego. Pero pues jugando otras cosas. Que lo más que es el review. Para que el juego no se quede ahí nada más. Este sí. Sí está cool. Eso. Entonces puedes tener, por ejemplo, juntas puntos. Y puedes tener los mejores mobile suits. Con todos. Y tu ejército sería... The best. The best of the army. Pero parece que va a caer ahorita. Para no desperdiciar esos mobile suits. Muchos ya venían. Pull the fall. Oh, huevo. Step one. Ah, skip. Eso es rápido. No lo mató. Shield. Oh, huevo. You have to go. Any other... Self-Skill tingling? Part four... Okay. I don't know, por qué estoy. Y lo pura es que también puedes juntar pilotos Por ejemplo tengo un otro En este equipo tengo a la Lucrezia 9 Entonces si quiero juntar a mi Main Team que sea por Gundam Wing Con malas mobilesuites O su respectivo mobilesuit Ahí porque no me sé quiénes son Los plots que ahí me dieron Pero si puedes hacer un ejército gigante Que haces mi tirada Ah agarré un Feminino pero bueno Me sirve, tengo el piloto ahí Que tenga uso Y por aquí el mobilesuit es todo Aquí es todo el mobilesuit Y pues hay misiones Que si están bien Bien poderosas Pero quiero tener los servos bien hechos primero Bueno es que puede rehacer Ah, lo hubo up units Hmm Si es que penicinio lo estoy usando Ahí está Ahí está Ahí está Aquí está No, falta para eso Fast, fast Just do this fast FAST Okay Morrow up Buen eso está bien, está bien Let's move 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 Ok, como no puede Puedo hacer esto Oh yeah, thank god Este es un mobile suit Al principio tiene un avión todo chafo y feo Ok, he hit it Super high Ok, um, undock Super Fuck that, ok Attack Vamos a ver si Dios lo quiere Al old pilot Zanante kill Si Zanante kill, vamos a ver si la vida lo quiere Hey nice, has ganado Si de hecho el promo lo, lo arren promo en el steam store Que curadilla Especialmente tu que tienes Varios seguidores que Que siguen, está curada este tipo de De funciones Okay, son Tres Tres Sorte Juevo Lucrecia Noy Kick ass, mi amigo ¿Qué? ¿Tacos? ¿Qué van de tacos? Ah, claro My favorite food of all time A real Mexican taco Hard chill, meat, cheese, lettuce, tomato and cream Real Mexican taco Ya, siempre es un cinemático Pero realmente el nombre se pone bastante pica Si consumen mucho tiempo Character level up Ok, si, Lucrecia es Quiero guirlo de Lucrecia de The Endless Waltz No, I don't want it then Not a sword Moral up Sorte Vamos para acá para hacerles el paro de estos bueyes O los mobos, sus chafitas Master Ok Ok God dammit Finalize Oh, estos los po- pobrecitos Los mobos ¿Dónde está Catra en primera? ¿Dónde está Catra? ¿Dónde está Catra? Ni sé dónde está Catra Ok Tengo Lady Anne Y Random Pilots Ok, um Ok, esto no se van a mover Aparentemente no tengo uso Random Pilots Ok Ok, so 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 Paz Ay, ay, you want tacos I'll send you I'll send the tacos to email Don't worry Vamos a ¿Cómo es la animación de ella? ¿Tiene animación? Oh Damn She has an Oh god Presidia's bolster Has an animation My god He has animation I'll send the tacos to the female Don't worry I'll hook you up No me atacas No me atacas o si That's Saito Obviously Big Gundam ahora Oh, she got her My god Oh no This is This is funny man Loleo's who's doing their thing Lones que no me exigen que sobrevivan Cause they're like They're little kids Oh Oye Que no se que arriba no No se mueve el espacio Oh, pobrecito No 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 pueden hacer nada Counter Quizá rápido Ya gané Chance up Saca Volando el Gundam I can't right now If I try to If I try to There's still no No voy a A Correr con el juego Ola iFly Ola iFly Ola iFly Ola iFly Ola iFly Let's get rid of the animations Ola iFly Ola iFly Ola iFly Ola iFly Ola iFly Ok Thank god They don't want to close Ok Probably I'll defeat everybody From down there First I saw that they were worried about their lives The other Gundams Ola iFly Unifir Ola iFly Ola iFly Ola iFly Ola iFly Ola iFly Ola iFly ¿Tienes su propio sistema? Ah, f***, no tiene... ...bloodvillage. Ok, um... ¿Qué skill price? Oh, f***, ok, um... ...¿You get the f*** at the back? Ok... Support... Que si da Support... Vamos a calar este ataque... Support... Va a no haber un Gang Rape, entonces ni lo pongo... ¿Qué onda, Quarknoons? ¿Cómo vas? Se ve chido las animaciones... Así es, Quarknoons... Tencora 10, pues más darle... ...como algo de vida al... ...a los viewers del stream... Si, tiene el... ...Wing Zero... ...el grande... Le tocó un buen... ...Jamosa... Si, le tocó un... ...Zero... Supone que estás para jugar algo, eh... ...algo cerca, algo cerca... ...que... ...Pero si es, los... ...Gandams se generan... ...automáticamente... Come on Explosion Ya van a jugar Ustedes aprovechen un ratillo Para eso la verdad Puse el El programita Ah, f**k hay duel s*** me voy a matar ah, c*** ok, um ¿por qué me llaman, piece of c*** ahí esta no se que paso no se porque no puedo agarrar only own forces only vamos a hacer los dos mas para enfrente están haciendo un chorro de cosas te acuerdas todo lo que están haciendo eh no, ahí esta nice si es de que también se entretengan a lo que se mira el stream ahí esta no esta no 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 ¡Suscríbete! ¡Yes, I know, you're dying! ¡Oh, thank God! ¡They're giving me some mercy! ¡Isolute! ¡Suscríbete! ¡Ok, now we'll attack your ass! ¡Muy bien, Catra! ¡Dartón, que has caído bien feo! ¡Y no, ya se era de vida! ¡De modo, sacrificar model suits! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Qué es lo demás! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No hay razón. ¡Hell sí! Ok. Ya, quiero... One more short victory. Si, si, es mejor hacer eso. Ocupo la victoria asegurada. Gracias por sacrificarte por la patria. Characters like you make others level up faster. Let's do this. Ah, gracias. Si, claro, claro. Si, claro, claro. Pues un juego de estrategia. Tiene que tener como ese BGM emocionante. Si no... Ah, gracias. Como le haríamos para... Para poder jugar... Para poder jugar... Comodamente. Come on, don't miss. Es que 86% es muy poquito. Tiene mucho... Misting y el... El unit... Siempre lo subo hasta. Character roll up, that's good. Si... Si, pues... Estás jugando la storyline de Gundam Wing. Mi onda mía es luego jugar... De este... Por los demás como... Atlas Waltz y demás... ¿HP Repair? Sí. Ahí está. Si, los support es para... Darle con todo. Tienen cool cinematics. Ahorita no lo estoy haciendo porque... Si no, voy a durar... Voy a verme aquí tres horas. Pero los Gundams tienen esos cinemáticos y todo. Pronto les doy un cinemático por... Por Panda. Final Step. Final Step. Confirm Hat-Tag. Es un cinemático. Te das una idea. Si, Lucrecia va a estar un... Cuando tenga su mobile suit va a estar... En mi main roster. Pero como... I don't care about my energy stock. Ya siempre les puedo con todo. Ocupo los better mobile suits. Porque son los que se pueden regenerar... Energía... HP y NP. Lo que quiero es limpiar campo abajo... Para que Hiroyui ataque a gusto arriba. O por lo menos... Llevarme los mobile suits que tienen las habilidades. Mientras que me lleve esos mobile suits... Ya. Hiroyui voy a atacar a gusto arriba. Hola. Y todos tienen un slogan con su... Respectivo voice actor. Y victory pulls mamalona. Y el va a tener otro... A ver que habilidades tiene... Oh, tiene... That's weird. Se supone que llega un punto en el que ya los puedo matar. Como este... Me falta esta cosa de aquí. Se va ruso. Bolita... Clara. Ya. Vamos primero. Ok. 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 Video's going. Ok. El ataque es lejano. Step one. Vamos a darle. Finalize. Y pobrecito. Esta doctrina pudo. Hacer nada. No puede atacar nada. Y la nave también. Está muy raro. Su forma de. Moverse. Let's go up. Hiroyuu. Y ya puedes atacar. Let's put a cinematic. For good. O arromanos con el que hacemos cinemático. No sé, como he acostumbrado a los audio japonés. Se canta muy en juegos. Que cuando lo mire, lo viene inglés. No sé, eso es muy raro. Son buenos, buenos voces, pero es just feels weird to me. No hay problema. No hay personas que siguen. Ok. Creo que ya fueron dos? Us? Who's inactive? Ah, ok. There. Ah no, es que tengo Doc y... For some reason, there's Doc y el boot. El Doc lo cuento como un monstruo aparte. Que va a ser work for shit. Y nada más, lo haces a volar. Yes. Lady On, eres útil. Es que tengo toda la experiencia de mis monos, pero ok. Do the killing. And you're dead. Almost dead. Y no hicieron nada. Ay, me encanta como esas cosas nunca sirvieron para nada. Vamos a tocar con uno de los viejitos. A un lado. Yep, he just gave up already. Otros van a hacer su stat. Counter. Vamos a hacerlo rápido. Lo bueno es que el otro tiene mi shield. Si no me quitaran más vida. Y no puedo skip. Make it faster. Ocupo el stock para que les de... ...HP también. Ay, no esas gandames que le da a los dos. Vamos con este dude. Has the new had a chance to attack? Quita vida. Ok. Subió de nivel. Ya pudo. Finalmente. No. Puedo poner el HP. Ya. El vato pudo derrotar su primer mobile suit. No. No hay más que otro mobile suit. Creo que... Ya me los eché todos. So Hiro U.V. Saca. Saca. Saca el hale. Opa. Saca el hale. Ya, no tiene sido. 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 No pueden hacer nada. Ya... Ya es entre... Hiro y... Y Katra. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Ya no están los manos a moverse porque la máquina va a ser los manos a no moverse. Pero pues ya. Vamos a ver. ¿Qué onda? ¿Qué onda? yukes this has had a video ya van ah ok estaba brainwashed porque los modus suits en mercurius en jupiter y y este wing zero este tienen un sistema que supuestamente te hace enhance sus abilities pero si te descuidabas te controlaba entonces supuestamente catcher no pudo con el sistema solamente pudo creo que era migui algo troa y quiero ir con el sistema nada mas y quiero ir con el sistema nada mas que es uno de esos gundam wing ahi esta ahi esta y ahi esta explicando que realmente no es como el piensa que todo es que todo es que todo va a funcionar que todo va a funcionar todo va a funcionar se hicieron alianza porque no quieren ya broncas que sacan una guerra más ahí se explotó pero el trot está flotando en el espacio y una nave lo rescata de este está diciendo que si el anime una nave lo rescata si una nave es el concepto aquí está y aquí pues prácticamente en la tierra ya los leos con un estero original de ley díganes estas son las que conquistaron y van a enviar más leos no muevo dos hey those guys they burn fucking money ah valimos madre and the others stay here or they escape quien llegó ok ese primer gundam que sale beefed up era el zero gundam y luego es el death side y también sale chang gufei les pongo a rescatar a la celda que se le estaba acabando el oxígeno todos se ven shiny nuevecitos son el remodel version ya saben como super saiyan 1 super saiyan 2 unknown ah ok ahorita no nos vuelven ya de repente les explico que onda con esos mobisuits un vampire ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos aquí. Bueno, tenemos algo de... Energy and stuff zone. Ok. Supone que son en V10s o que eran. Anda, ponme el enemigo. Taurus flight mode. Ok. Esos mobile suits son basados en... Y se las implantaron. Entonces técnicamente... Estabas enfrentándote a... A Hero y a Troll combinados según. A cada partida dura... Entre una hora... Una vez dure casi dos horas. Una sola partida. Pero hablas de que active los cinemáticos y eso. Entonces regularmente lo que hago es no activar los cinemáticos. Para que sea más... Más rápido. Pero puede ser entre... Yo creo que la partida... Las primeras partidas duraron 10 minutos, 20... Y una partida duró dos horas. Pero sí son largas. Y son largas las partidas. Creo que lo que más dura es casi dos horas. Más que no son por los mobile suits. Si tuviera... Mejorcitos mobile suits... Sí, de este sí... Haría la diferencia. Es super high. Entonces sí... No sé cuál sea la... Conergia ideal para iniciar una partida. Pero no fui directo con... Con Wing... Gundam Wing. La saga... Luego de aquí haría Endless Waltz. Pero son larguitas las partidas. A ver... ¿Quién es tu canal atacado? Son los que quiero que ya ataquen. Tengan comidilla. ¡God damn it! Ok, eso lo... Tú clávate ese cabrón de ahí. ¡Oh! No... Ok... Si estoy acá... El va a tener que llevársela... El va a tener que llevársela... A ver... El va a llevar el de arriba... Sí... Tienen suficiente energía. No... Ninguno que levanta la probabilidad. ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Good! Pero sí, son largas. Sí, tío. La pasada... Me aventé casi todo un stream con... Con... Este... Con una sola partida. Podemos ser ahorita... Los pozos... Los pozos... Los pozos... Los pozos no me pisa... No me valió. Lo más o menos ver quién es latina... Tienen esa energía... Para asegurar la victoria Pero luego salen con que no le atinaste O mamaste Entonces tratando de Asegurar y pues los personajes Son en el nivel a la vez Chantstep Ok los chantsteps se activan cada que Derroto a un mobile suit Me activo a Chantstep Entonces el chantstep es como Otro turno Probablemente se activa derrotando A un mobile suit dando criticals Entonces ahorita por eso me está aventando Todos los chantsteps que se puedan Supercharge Ok en el final step Es critical Hazcame que sin energía A ver Tienes energía Double pair 10% Evasion Ok 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 ya puedo hacer un ataque Vamos a acercarme para No ocupo de support Ahí está Entonces si son partidas muy largas Son como Este juego Siempre olvido su nombre ese juego Es de mecha también Chate que si es de ese tipo de juego Son partidas largas ¿Dónde están los demás? Oh my god A ver Dale De las de cerca De las de cerca Ah Vamos a caer una vez El cinemático With the god of death Twin beam scythe Gundam Death scythe hell This is a love greet Y toda la seguridad Hasta la más mínima Tiene su cinemático Este juego está en steam De hecho No salió No salió en Físico Aquí en américa Supongo que se hizo más Ese caso En En steam Y pues si eres de México Así te conviene más Yo lo agarré en promoción Entonces siempre Les digo que Les esperen las promos Vamos a ver Otro cinemático Y a veces puedes quitarlo Porque Si dura un muchito Vamos a ver Ahorita Cómo le va We're fighting for justice Órale Aguantan toda Destrucción masiva Los modos hits Me vale Ah Se le frenó El death scythe Can so evadir Mataku Esa no es Tiene el healing Eso lo estoy dejando De Más rápido Oh Fuck me Tiene shield No Soria no tengo Y Ok Hice otra Yo solo lo voy a dejar aquí en finalize Paz Quienes tan activos Vamos a dejarlo en finalize Eso no van a aguantarme nada Hasta que El espíritu santo diga Se regeneraron Son todos inactivos Ok Oh shit Tú Vete para atrás Nos ha marcado uno Ok Ok Tiene que poder aguantar Estoy bien Ok Eso lo puedo hacer Tengo para acá Ahora si Nos quiero juntitos Es para Se ponen En media attacks Or Combination attacks Ok Nos están moviendo Counter Si La computadora es muy rara Como que te da cierta Piedad En hard mode No se como este Porque tiene Normal Hard Extra hard Voy a defender Voy a defender Deseo evadir Voy a defender Deseo evadir Oh shit Ah ok Eh Su Capa Su Si Una capa Sus alas Funcionan como Un escudo Mira no ocupa Que echarle Tanta vida Entonces va a dar Algo con menos Ataque Step chance Moral up Mata 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 lo cabrón Ya he dead Y su moral no fue tan alto Son larga Son largas Son largas las partidas Energía 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 Musa Y así Y así nada Puedo quitar algo de vida Porque 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 No 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 Niin No Niin 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 No eso no tenemos que ver todo tenemos que ver oye que nice, very nice los team attacks que tiene el otro tipo de cinemático, los team attacks voy a atacar ahorita a the dead side que va a the dead side o he takes the blow y luego tiene que entrar a line ah pensé que entraba el otro tambien que da poca vida gola con la dammit Ok, good Los que no me sirven Creo que se pueden return to ship Ya me descubrí su return to ship Nice Esas escenas me van a sentir como si estuviera viendo el anime Si, de hecho se trata Por eso dije Gundam Wing De hecho la versión anterior de que estaba en el PSP La estaba jugando Pero si sentí como el vacío Porque no estaba Gundam Wing La serie con la que varios crecimos Entonces si Cada que ponen la Los cinemáticos como Oh yeah Como dice Estás dentro del anime Pero no es que pongo unos cinemáticos Por la cuestión de Que si los dejo Así duramos más Más tiempo Y pues si Es esta y otra batalla Pero antes de una Dos horas Creo que una Universe Me evacuó las dos horas Ese es uno de ellos De hecho No estaba bajando mucho tiempo Super critical Yes Se pudo Debe estar haciendo cooldown A ver Este tiene energía Este lo voy a A ver Ok Esto ya lo voy a hacer Al no Y esto lo voy a hacer Para atrás Ok Sencillo Chapa atrás Y Genel Me faltó Ya tiene para atacar A ver Ganó Pero si no se trata De de vez en cuando Disfrutar los cinemáticos No es que si quiero hacerlo rápido Porque si No Yo cuando decía Los cinemáticos Te dura Dos o tres horas Cada batalla Son muy largos Los cinemáticos De hecho De hecho Al principio Las andan Han a todo Lo me Que Ay Tenga Ven a Push Step Up Porque si Lo va a hacer Lo duro Mucho Y ahorita lo voy a dar ¿Quién es el inactive? ¿Dónde estás inactivo? La nave La nave parlamentar La nave parlamentar Como falta Si Voy a esperar La nave Para recibir A los demás Gundam Gundam's Paz A ver si recibe Los demás No están atacando Tú estabas para atrás Mijo Ya no vas a aguantar Sí Tiene 날 Lo sé Se lo va a hacer Fed Ah, es defend No hay nada lo que está ahí, eh. Ahí está. No sé cuál es qué significan esos números Nos vemos Core Unknown Cuidate mucho, gracias por verme Espero verte pronto por aquí Y ten buenas noches Pero sí, como les digo Sí, las baterías son largas Y los cinemáticos son la cura Pero pues sí Si está canito Mantener los cinemáticos de todos los Personajes Se me lo matan I know that side Que casi ya estás por morir Vale, vale, vale Ahorita con get side puedo Una, dos, tres, cuatro Deme los pollo, va Me suena energía 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 No, no quiero skip Vamos a skip cinematic Que se va Creo que lo cansabas de atacar Creo que probablemente lo hiciste Que onda mix No, no quiero ¿Acaso vas a atacar? Oh, thank God, pudo. Y todos levelearon. Thank God, ¿por qué vas a estar muriendo ya? Si consigueses lo que ocupas, detoxes. O-O-X-X-O. Ah, nice. Si, yo sigo aquí todavía. De hecho, cuando me pregunto que controlan las batallas, yo... ¿Cómo te digo que si son largas las batallas? A ver, 35. Acá se apagó a ver si lo matan. Critical. Superhigh y... No. A ver, vamos a... No. Vamos a ver... No. No. A ver si con el Superhigh lo mata. Yes. Ah, un bot. Hola bot. Ese William es un bot. Ese William es un bot. No. No. Casi derrotó. Cooldown. Ok, cuando no logra matar, su cooldown baja. Ah. Siempre anda como con una clase adiviada. No. Entonces, son como... Power-up. Pero se le puede bajar. El tenía el Superhigh todavía. Ya, ya se los dejé en pechito a todos los... A ver... Este dude, Deathside. A ver... A ver si lo puedo hacer con el primero mejor. No. No... No. Cuanta... 160... Ah, va de vida. Ok... Ah, si me hay de... Step one. Chant step. No. Deja, no. Dos. Final step. No. 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 Nice time. Moral up. Super high. Lo puedo lograr no rotar. Si. Otro chance step. Ya, gracias por haber banal al spamero. No da spam. Ni el spam real me gusta, menos el spam ese. Ya ves, me van a dar followers pues. Y alcancé en hora cuarenta a terminar una batalla. Vamos a ver como puedo avanzar. Con el stage. Pues prácticamente fue. Algo canijo. Tardado, muy tardado. Pero así es este juego. Cada batalla es para que rinda horas. Más las misiones extras que el juego te ofrece. Si, aquí prácticamente estaban convenciendo a Lost. Que estuvo bien la alianza con las colonias. Espaciales. Y pues quieren nomás en sí la fuerza militar. Con todo lo que les. Interesa. Trey sigue con su. Guerra con sus enemigos. Pero él es una guerra. Es un tradicionalista en la guerra. En la guerra. De eso se me va saltando a esto. Porque si dijo el texto si dura mucho más todavía. Pero si de este. Así es esto del. El Gundam. Nada más quiero que me den el total. Ya. Stage clear. Lo que quería. Son siempre. No sé por qué te dan experiencia extra a los MVP's. No sé por qué te dan a los MVP's. Ni siquiera. No sé por qué te dan el placo. Ni siquiera. Y los First Student. Sobre de esta lista. Sí. ¿Qué pasa? De esto la lista de los buseses. No sé por qué pasa ni nada. Pero ya por qué pasa. No sé el lugar en el espacio. ese porciento del juego vamos a hacer un bit of customing organization, si si por ejemplo puedo crear un personaje para que crear si es la cosa te sale lana me sale cuarenta y siete mil caps y las tengo 23 mil produce muevo suits, el suit que te va a convenir es destiny hell hellfire, más porque tiene habilidades por default y tengo pilotos de sobra todavía, tratando de caer en pilotos por eso ni me urge ah, con caps puedo subir pero de hecho manage unit ahí está ahí está, lo que quería si, pues hay dos con ok, no tiene team los que tengo nivel son los que tengo equipados entonces y como equipo una habilidad, me han dado un chorro habilidades y no las puedo equipar todas las habilidades tengo estas y no las puedo equipar eh la cual por ti si si voy a ver si ahí está este me interesa más ok eso se me hace no me digas que hay no manches en el sur en un gundam se va para siempre se me destruyen un gundam no pues si con razón el juego yo pensé que es el gundam volvía o algo y no me alcanza para otro mobile suit no más por eso me andaba vinte a vinte con el tipo no me agradó nada a esto pensé que faltaban dos me faltan tres más ah te ponen como un resumen eso es de la serie nueva hombre orfan ah eso los gundam está medio jodido es una fría construir un gundam y un paquete lo destruyan y no se realiza listo entonces explica muchas cosas del juego no desconocía que no se puedan hacer respawn los los mobile suits me causó un conflicto personal ya i got salty real salty No pensé que me eliminara los Gundams, eso ya cambió el panorama del juego, ya tengo que jugar menos riesgoso y más cuidadoso. Vamos a pisar el texto. Y prácticamente, están diciendo, Trace es el verguero, y vamos a conquistar, y vamos a dar la caída al reino del Zax. Ya, que me salte que se destruyen los Moses. Es difícil juntar el dinero. Aquí ya están planeando en cómo tumbar Oz todavía. Entonces ahí, como no encuentran a Troa, creen que está muerto, pero no está muerto. Desde... Ya Kaksha dijo de regresar a la normalidad. Ya vuelvo a decir el tipo pacifista de antes. Porque pues... ¡Fuck this! ¡Fuck the world! Desde entonces, ahorita... Es prácticamente la parte, ahorita van a planear en cómo... Es un programa que tengo, cada rato me avisa que lo actualice. Desde entonces, no estábamos a ir, ahorita todo es el Sack Kingdom y nada más. Más o menos, me hace la serie. Solo me estoy aceptando un poquito todo y esperar que no me vuelva... ¿Cómo se llama? Acordarme de encargar el quicksave. ¿Qué te pasa? ¡ No te dañe! ¡Fuck the world! ¡Fuck the world! ¡No te dañe! ¿Está en el lugar de lo que te Goodbye? I supe la mi vida. ¿Qué es lo que te dañe? ¿De dónde vas a ir? ¿De acuerdo con tu objectivo? ¡Qué te dañe! ¿Te dañe! ¿De acuerdo con tu objectivo? ¡No te quedo de que te dañe! Y no te dañe! ¡No te dañe! ¡No te de que te dañe! de la es una tipa que quiere clavarse a la renina dorothy catalonia up si tiene la ceja es muy raro la la tipa esta torte tiene la cara de soy villana y me vale madre y misiones en tu vida relina es una pura mamada es una novela si quieren ver la serie pues les sugiero que vienen a la serie si quieren ver la historia qué es lo bueno lo importante porque el otro sí son un chorro de capítulos tengo un dvd cuánto me sirve pero si mostrarlo con planable es un brewery 12 6 marquis otra vez que ya se puso clam el casco el destino me vale más la vida yo soy un soldado solitario no nada como tener la nena es en my coward al caballano ah Si, ya dijo, el robot ya es poquito para mi, ocupo que le metan los upris mamalones ¿Qué tal está? ¿Cómo siguen tus waifus MX con las quintillizas? Cada que miro cosas de waifus y eso me acuerdo de ti Porque tú eres una persona con la cual se puede dormir con ese tipo de temas si no te aguitas Por eso me acorde de ti cada que veo los quintuplets y el Genshin Impact y todo eso Digo, el MX, aquí es el mero mole, el MX Legion Quiso, órale, de quiso, ay, miro mis waifus Si ahorita probablemente te hagan las misiones de Genshin Impact, las más offstream, claro De este, y luego, voy a jugar el 13 centones, muy buen juego, quiero hacer un review A ver si lo logro hacer Pero si, contigo si puedo hablar de esos temas inquietavitas Hablaba con un conocido de eso, luego te diré quién es De este, y si, si se aguita mucho Entonces era de, ay, contigo no puedo bromear de esto Ah, claro, waifu is likely Y aquí prácticamente se dan cuenta que Biliardo sigue haciendo su desmadre Sigue pateando traseros Con tecnología ultracara No sé cómo, de verdad no sé cómo manejan en esa serie la economía Parece que desarman mobulsos como si no hubiera mañana O como, billones, bioners o no sé qué ¿Cómo se los pueda decir? Ok, I think making a mobulsos, it's kind of expensive Ya, y aquí Ah, ok, ya les dice la educación del, del troa De acá, so, so love interest, the hero you ¿En das entonces? Ok Ok ocupan más power-ups para que el Genshin siempre ocupo todo, yo no he comprado nada, yo no estoy jugando lo más cheap que se puede el juego, para este juego se ocuparía, pero ocupo Grind pero las misiones si te piden un nivel bien alto, está bien raro y no hay como misiones que te ven a levelear en este juego, aquí es puro storyline y las misiones que te dan, pero si son, tienen algo de complejidad, veo lo que tienes que hacer yo a Karen, no son tan friendly las misiones, pero eso el gato me dolió, me se lo vi en acá al construirlo aquí los puntos no te los facilitan, podría hackear el juego, aquí si ocupo power-ups osea no le puedo equipar los power-ups a mis monos y tengo de sobra, ocupo averiguar como hacerle, porque dije ah los guardo y los equipo, no me dejó hacer nada el condenado juego es mucho, te quieren manejar como resources, si puedo hacerles pop-up pero ocupo también gastar resources y prefiero construir mobile-suits bien si por estar, porque si los monos sean de nivel no era bronca, pero ocupo que fuerzas hagan combates si, aquí ya cuando el regular reconstruir, de este, wing 0, oxenburne, y el va a tener que ir con el mobile-suit ok, pues si se ocupo power-ups entonces si, es un gran juego, pero ahora voy a seguir aquí, un ratito entonces, ya van a estar los cinco juntos otra vez? ok, están en el espacio otra vez ok, 6 mark, si 6 mark va a volver a patar traseros ok, más muñecos neobólicos ok, so va a ser probablemente ambos niveles abajo y arriba ¿se acuerdan como tratan de asimilar que las batallas dentro de las versiones chivis? ok, ahí lo que pasó fue que dentro de A se dividieron los que siguen a Trace y los que siguen al otro tipo yo no recuerdo su nombre no, hay que llegar a ese nivel donde nada les con un guamazo los derrote voy a ser yo solo, me vas a dejar desembarcar naves y demás ok ah, soy yo solo no sé qué les dijo, pero ok ah, en cinco turnos no puedo ganar en cinco turnos voy a poder ganar en cinco turns y cuál es el otro oh, espacio no, get away si, está como muy curioso hacer esto de ambos a la vez you suck, robots pero bueno, me quieren ayudar yeah, they just fucking suck suck, donkey dick oh, les supone que están demostrando por los escudos que nos pueden hacer daño como siempre creo yo, yo tengo que sacar el jale oh, no, 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 ok ok, se, oh, es que les, oh a ver si eso les es efectivo uy, wey sí, tiene que ser piercing yeah, no puedo arriesgarme a otra cosa espero que lleguen no recuerdo si lleguen más dudes en hacerme el paro no se, no se no se no importa qué es lo que sienta son Me tengo que acercar y darles espadazos Ok, algo más va a pasar Oh, van a desembarcar, oh my fucking god Es lo que más los va a quitar, es el sable directo Stop going, thank god Encontré su debilidad El sable nada más los va a ganar Ahí está Vale, el sable tuvo efectividad, creo que... Ok, aquí le están agregando el rol del anime, porque el sable, sí recuerdo que el sable lo pudo con los escudos Espero que los turnos llegue Nah, para mí, quiero... 6 molestos en 4 turns? Pfff, I was like, in my dreams iba a poder Ocupo los power-ups Awww, pudo hacerle daño Yo perdo mi tiempo haciéndolo con pistolitas Ocupo los espadazos a cada... ...cada... ...mobile suit Evade Evade Hmm... Están yendo para atrás Why? Se fueron para atrás Oh, van a... Oh great, están desembarcando más No obstáculos No, es tan... Paquiel Tío Recibir No obstáculos y no obstáculos No obstáculos No obstáculos No obstáculos No obstáculos No obstáculos Hay más No va a tener un chorro de vida de todas maneras, 1700. Perdí mucho mi tiempo en atacarlos con pistolitas. Si fueran Vietnam, si tuviéramos posibilidades de ganar, pero ¿por dónde me están haciendo lucha ahorita estos dudes? Gánenle por lo menos. Creo que vamos a ir de vuelta aquí. Con mucho respaldo. ¡Va, destruir uno, uno! ¡Atacar, oh my god! ¿Por qué se nos puede hacer con Hiro Yui? Se ha regenerado la vida. ¿No tiene acaso counters y esas pereza de energía? Ya se murió. Noooo. Se dan sus step chances. Y se lo gasto en él. Quiero ser un poderoso. No, no voy a poder derrotar a tantos dos turnos. No, no voy a poder derrotar a tantos dos turnos. Esto me deja dejar caer más. ¡Ah! ¡No manches! ¡Oh no! Ya con lo que sea puedo ganar. Queda poca vida. Ahí está. Ok, super high. Puedo matar a uno probablemente. No quiero desperdiciar el super high. He de ir. Si no se me ataca ni cara. Que duro que lo hiciera. Puro sablazo nada más. Ay no manches. Neta. ¿Por qué Hiroyui no tiene respaldo? ¿Por qué Hiroyui no tiene respaldo? No quiero insisto. Super high. Chance step 1. Casi. Casi. Yo le voy a hacer un counter. A ver si la. Si Dios me quiere. Y lo derrota antes de los. Evade. Evade. Adelar. 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 ¡Ah, sí, ya puedo hacer lo que tenía que hacer! Ahorita vengo rápido, voy al baño Ahorita vengo, 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 voy al baño Ok, ahí está diciendo lo que pasó, que Trace apareció Y pues que habló con el Gundam En sí la onda aquí es que todo eso es una ficción, obsesión rara de Trace con la guerra Ahorita vengo Ahorita vengo Ahorita vengo Ahorita vengo Hoy Ahorita vengo Vengo De ahí Ta Ah, sí, la famosa pregunta. Sí, eran las preguntas que desean decir el que vivió. Esto es importante dentro de la historia de esta arca. Las voces están cool. No sé, no son los alumnos de hace tiempo, pero están también las voces. Y no ibas a parar, claro. Se hizo cool que les dejarán los diseños originales a los personajes. No, no, no. No, no. No, no. No, no. yo creo que no pasa nada Si antes, los actos eran muy largos. Ahora, los actos eran muertos de tu pueblo. En menos, no te luchas de finales. Si se terminara, no, no, lo que habrá terminado todavía. Solo 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 sin desigualdad. Por supuesto no. Aquí hay un plan de vida en tu futuro. ¿Qué? Ok, ya acabo la parte importante. Ah, ese gandón mojado Epión Lo bautizó como Epión Vamos a dar un poquito el texto Aunque es importante que explique un poquito El Epión nada más Sí, prácticamente te Te ponen un trance Te ponen un trance para que pueda hacer combate El efectivo 100% lo que sea Epión Ya está en el espacio en sus timeskips Ok Me va con la serie Y lo alcanza Sí, te ponen un trance para que pueda hacer Y el va al... Va al Wing Zero Si hacen un cambiadero de... No, 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 no... ¿Y qué le pasa a Hiruyo? Se ocupa con Epión Ok, aquí están abarcando más... Useless stuff Sí, aquí no... Sí, esta parte de la serie me ha gustado tanto Sí, entonces los están atacando la base No, 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 no... Ok, sí, supone que hay un colegio Ok, eso no va a estar nada más Ah, ok, ya llegó a Shamrock Ya en al lado No, 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 no... ¡No, no, no! ¡Epion, no! Es el Zero System. Zero Emotional. No sé qué es. ¡A ver! ¡Eppief usage con el ca land de la ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa con Blades? Para que su shield bagadique. Y ya terminó el capdate que me dice si sigue igual Es lo bueno que las me paraba a pasar, eso es bueno, that's good Ah, siguen a bajar las porquerías esas, no manches, eso es donde bajo I'm thinking I'm gonna make it after this battle No pueden hacer muchos cabrones Y se apoya Es que Me ganan Está bien, puedo intentar iniciar todo y no voy a hacer esa batalla. Hells no que lo voy a hacer. Tengo que comprarlos, oh my god. ¿Por qué tengo que comprarlos? Aquí tengo un chorro. Oh my god, um, che como uno decapitan este juego. Se supone que estos los dan, pero... ...y me voy a comprarlos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, ok, es que estos son DLCs. ¡Suscríbete al canal! Ok, es en Store Mode. Ok. Ok, es la organización. Y todos nos estamos viendo hoy, mañana. Preparar una SNES. Nos cuídense ese para el domingo. Esta mañana y el sábado. Ok, ok, ya estás dude. Cuídate mucho, porque me voy a desconectar. Desde entonces, pues cuídense todos. Gracias por verme en mi primera derrota del juego de Gundam. Y nos estaremos viendo luego. Cuídense mucho, descansen. Buenas noches. Bye. Gracias.